¿Qué tal Martín? Buen día a todo el Perú. Buenos días. Como lo has dicho, esta danza ritual, Muntín Fajardino de la provincia de Rito Alfajardo, ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Y es por su gran belleza, su ritmo, su composición y principalmente porque proviene de una zona que ha sido bastante afectada socioculturalmente y ahora pues ellos disfrutan de esta maravillosa danza. ¿Qué hace distinta a esta danza, Enrique? ¿Qué la identifica? Principalmente Martín, la coreografía que es particular, bastante peculiar a diferencia de otras danzas de diferentes pueblos de esta región. Además de la composición y lo principal, esta denominación viene del sonido de la guitarra, es decir, pum, 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 que ahí es donde sale este género musical que interpretan en la zona sur de la región Ayacur. Vamos a conversar brevemente con una de las integrantes y fundadoras de esta asociación cultural Sentimiento Fajardino, la señora Isabel Puchadima. Señora, ¿desde cuántos años es que se practica y se conoce esta danza? Bueno, nosotros en la mayoría somos fajardinos, residentes en la ciudad de Ayacucho, fajardinos, que venimos, en sí nuestro objetivo ha sido difundir nuestro ritmo musical, que es el pum, pum, ¿no? Nosotros año tras año, esto viene de años, de años anteaños, en las que exacto, en las que en la meseta de Guasuan, tú en la provincia de Víctor Fajardo, bailamos y cantamos. Básicamente cinco distritos de la provincia de Fajardo que practican el pumpín, que son Cayara, Colca, Alcamenca, Huancaraya, Huancapi, ¿no? Es básicamente la guitarra. Es las guitarras pumpineras, básicamente las guitarras de doce cuerdas. Ahora nosotros hemos buscado incluir definitivamente la guitarra, hemos buscado mezclar, pero siempre el mensaje de nosotros es a la política, a la coyuntura nacional, también le cantamos a los jóvenes, hemos sacado canciones diversas. Nosotros básicamente las presentaciones que tenemos como con Barça, como asociación cultural Sentimiento Fajardido, en la capital de la región de Ayacucho, que es Huamanga, son ocho años, ocho años que venimos pasando en las calles, año tras año los carnavales. Y hemos sido pues galardonados con distintas premiaciones, en distintas regiones, como también acá en la capital, ¿no? Y ahora nosotros felices de difundir este ritmo que es el pumpin, porque hemos logrado, creo, uno de nuestros objetivos, que es la declaratoria del pumpin como Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Y eso lo festejamos todos los fajardinos. Y la Asociación Cultural Sentimiento Fajardino también estamos muy orgullosos y como puede ver acá los fajardinos, orgullosos de nuestro ritmo, del pumpin fajardino. Sí, Martín. Sí, ¿de dónde viene el nombre, pumpin? ¿De dónde viene el nombre? Lo hemos un poco explicado, más o menos, de que se trata del sonido de las guitarras. Es así. El pumpin, básicamente, es de, como dice ella, es por las cuerdas de la guitarra. Las guitarras pumpineras son las guitarras que tienen doce cuerdas. La cuarta cuerdas, que es el pump, y la sexta cuerdas, el ping, ¿no? Pumpin, pumpin. Y ese es el... Básicamente, a eso se le denomina, ¿no? El género. Así es, Martín. Lo decíamos. Gracias a las guitarras de este... Se ponen el pumpin. Bien, Enrique, muchas gracias. Qué maravilla. Y nuestras pantallas siempre quieren poner en realce la enorme variedad de nuestro país en lo paisajístico, en lo culinario, en lo cultural. Esto es patrimonio inmaterial de nuestro país.